Personas como tú quedan muy pocas ya Lo supe desde el día que yo te conocí Yo que besé bastante otras bocas ya Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, amor, amor, divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina, amor, amor, divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mí enamorada Qué suerte tuve aquella tarde Qué suerte tuve al encontrarte En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te di Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Qué suerte tuve aquella tarde Qué suerte tuve al encontrarte En mi camino, en mi camino En mi camino, en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te di Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Eres divina, amor, amor, divina